Creo que te está haciendo una idea muy equivocada Así Yo necesitaba ayudar a un hombre fuerte como tú Que me da ese sumerio ahí arriba, eso es todo ¿Puedes ayudarme? Estupendo ¿Tiene que ver que te coloques ahí? Que me des al frente y que sonrías Estupendo, así como ha dicho Juan, muy bien Tú mira al frente y sonríe Estupendo ¿Eres de aquí de Madrid? ¡Mira al frente y sonríe! Mira al frente y sonríe ¿Cómo decís, eres de aquí de Madrid? No ¿Dónde eres? De Sevilla ¿De Sevilla no es? Tú mira al frente y sonríe Yo soy tu capitán Tú vas a ser mi soldado número uno Como soldado número uno solo tienes que recordar dos cosas Primera cosa Te llamas soldado número uno Segunda cosa ¡Firmes! Descanse Para ser un soldado es muy fácil Un soldado solo tiene que hacer lo que le han enseñado Cuando se le ordene es responder a todo ¡Sí, mi capitán! Yo no te doy las dos órdenes, te doy lo mismo Que me has visto hacer a mí verás que me siento un artista Cuando todo el público le otorga un aplauso ¿Has comprendido? Sí, mi capitán ¡Soldado! ¡Firmes! No sé qué ha pasado, no te ha aplaudido nadie ¡No, no, no! ¡Soldado, fíjate bien! ¡Firmes! ¡Así! ¡Descansen! ¡Así! ¡Soldado! Si lo haces así de bien, cuando yo te lo mando ¡Hay premio! ¡Firmes! ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Soldado! Lo has hecho muy bien Muy bien ¿Le voy a decir al público alticlaro cómo te llamas? ¡Firmes! ¿Cómo? ¡Firmes! ¡Te llamas soldado número uno! ¡Firmes! ¡Soldado número uno! ¡Soldado número uno! ¡Un paso al frente! ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Descansen! ¡Firmes! ¡Soldado! ¡Arriba! 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 ¡Está bien! ¡Soldado! ¡Voy a buscar un hombre que te ayude! ¿O no me puedes decir cómo te gustan los hombres? ¡Ah! ¡Te lo voy a elegir yo! ¡Para mí lo más importante en un hombre es que sea guapo! ¡El caballero no tiene por qué preocuparse! ¡Inhalado no tiene por qué preocuparse! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por qué preocuparse! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tiene por qué preocuparse! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aah! Es un voluntario Mira al público, hazte claro ¿Cómo te llamas? Como ya lo ha pillado rápido Soldados ¡Firmes! Podéis cambiar las posiciones, por favor Soldado número 2, soldado número 1 ¡Firmes! Y ahora cada uno de vosotros Un pie debajo de la rueda Un adelante, un de atrás Muy bien Ahora sí podemos llevar a cabo nuestra misión Nuestra misión es hacer reír al público Para eso yo ¡Sit! ¡Sit! Yo voy a estudiar arriba Cuando estéis viendo vosotros No me dejaréis caer Porque si me caigo Me puedo romper una pierna Eso no tendría gracia ¿Verdad que no? ¡No! Poco Gracias ¿Me permites un momento? Tengo una bolsa llena de gafas de sol ¡Ah! ¡Qué tal! ¿Te puede asesinar, vamos? ¡Soldado número 1! ¡Señala con tu mano la que prefieras! ¡Toma esta! ¡Soldado número 2! ¡Qué buena suerte que has tenido! ¡Soldado número 1! Como sois los hombres Ya te la pongo yo, ¿eh? ¿Has visto, papi? ¡Soldados! ¡Estáis monísimos! ¡Ale, vamos a hacer elección juntos! ¡Somos los tres artistas! ¡Recordad a un artista! ¡Siempre! 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 ¡Sonríe al público! Y así tendréis que hacer también vosotros ¡Soldado número 2! Cuando el artista esté ahí arriba cogerás estas dos mazas sin olvidarte de sonreír al público harás tu destino Así ¡Soldado número 2! ¡Sí, mi capitán! ¡Bien! ¡Soldado número 1! ¡Sí, mi capitán! ¡No te preocupes! También tú cogerás esta maza y sin olvidarte de sonreír al público harás tu desfile Así ¡Soldado número 1! ¡No te oigo, eh! ¡Sí, mi capitán! Pero no os preocupéis el público nos va a ayudar cada vez que mi pie toque el suelo todos, 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 todos juntos y a la vez ¡Sí, mi capitán! 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 Vamos a dar una palma ¿eh? ¿Todos juntos a la vez? ¡Sí! Todos a la vez Si uno no lo hace, esto no funciona No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas Trabajas en el ayuntamiento Venga, a todos Caballero, con las dos manos en el bolsillo se va a hacer daño Venga, a todos Va, a todos, fuerte, más fuerte Ok, vamos a hacerlo con música que mola más Vamos soldado La guerra Todos Va ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, no voy para arriba, cuidado, eh. Cuidado, voy. Voy, soy la número uno, dame la mano. Dame la mano. Ok, soy la número dos, dame la mano. Soy la número dos, dame la mano. ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Pero, amor de Dios, dame la mano, por favor, dame la mano. ¡La cuñeca no! ¡Está paga la mano! ¡Dame la mano! Ok, quita el pie de ruedas, quita el pie de ruedas, quita la mano de la barra, quita la mano de la barra. ¡Ah! Ok, soy el dos. ¡Tenemos un problema! ¡Se me engancha de la falda, no la siento! Sí, soy la número uno, desengancha de la falda detrás, hay un poquito más. Hay que ir tranquilo que lo vas a ensayar muy bien. Soy la número uno, se nota que no es la primera vez que lo hace, eh. Soy la número dos, dame la mano. Ahora es tu turno, desengancha de la falda delante. Caballero, me parece el momento de estar grabando. ¡Niños! ¡Niños! ¿Quién quiere que me caiga? ¡No! Me encantan los niños, vosotros ya no sois tan niñas, eh. Ok, está bien, eh. Cuidado. Voy, eh. Uff, este suelo está inclinado. Ya voy, eh. Voy a encantarlo, voy. ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplaudes, tu cariño! Está bien, está bien. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Es un poquito de viento, esto es lo que quisiera hacer, pero me la voy a jugar. Vamos allá, eh. Voy. Dime. ¡Bien! Madre mía, ahora sí. Cuidado. Eh. Eh, eh, eh. Pero mira, dos intentos, ¿vale? En el principio, normalmente, para este truco se permiten tres intentos. a mí me solo salía la quinta. ¡Saldados, Dios! ¡Vuestro momento de gloria! ¡A las mazas! ¡Saldados! ¡Fin! ¡Más! ¡Vaya, dos, eh! ¡Saldados, a marchar! ¡Saldad, Dios! Si quieren me quitan el trabajo, eh. ¡Saldad, número dos! De frente a mí, con una maza en cada mano. De frente a mí. ¿Me vas a dar? No lanzar. Dar la maza número uno a la mano izquierda. ¡Ya! ¿Me vas a dar la maza número dos a la mano izquierda, ya? La izquierda es la otra, ¿sí? ¡Saldad, número dos! ¡Muchísimas gracias! Antes de que te vayas, recojas tus gafas, ¿verdad? ¡Ahí dan las del compañero! Pues no las recojas entonces, ¿eh? Deja la peluca encima de la maleta y antes de irte, saluda al público. Te quieren despedir con un fuertísimo aplauso. ¡Aplauden, aplauden! ¡Aplauden, aplauden! ¡Muchísimas gracias, amigo! ¡Aplauden, aplauden! ¡Saldad, número uno! Ahora vamos a terminar este show. Tú y yo son los... ¡Aplauden! Acércame la maza en alto. Un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Un poquito más baja. Ahí, perfecto. Quería aprovechar para saludar a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Es un chiste muy malo, lo siento. Este sombrero no me va a nada a juego. ¿Me podría usar el rosita con este juelas que está ahí a la de la rueda? ¿Saldad, número uno? ¡Muchísimas gracias! ¡Qué guaso que tienen los sevillanos! Antes de dejar la peluca en la maleta, no te olvides de recoger tus gafas. Saluda al público, te van a despedir con un fuertísimo aplauso. Saluda, número dos. Saluda, número uno. Gracias, amigos. Sin vosotros, yo no estaría aquí arriba. ¡Y ahora sí!